Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Turista en Nürburgring. El día de hoy estamos en eRacing y los que seguís los directos que hacemos en el canal de Twitch ya sabéis que esta temporada le estamos dando bastante duro a este coche, al Mazda MX-5 Cup y qué mejor momento para traerlo a esta serie, ¿no? Al Turista en Nürburgring, todavía no teníamos un tiempo hecho con este pequeñín, así que, como digo, qué mejor momento para traerlo. Estamos viendo por aquí las características del coche. Tenemos un motor de 2.000 centímetros cúbicos, 181 caballos de potencia, transmisión manual de 6 velocidades y luego tenemos un peso de 892 kilos. Así que rápidamente nos venimos por aquí, vamos a ir cargando el circuito y vamos a ver de lo que es capaz el pequeñín. Bueno, pues ya estamos por aquí aparcados. Aquí tenemos a nuestro pequeñín, un coche que nos está divirtiendo mucho esta temporada. La verdad es que me lo estoy pasando bastante, bastante bien con él. Estamos compitiendo en dos categorías con este coche, en la Simlab Production Challenge, que estamos, si no me equivoco, en segunda posición del campeonato y en la Advanced Mazda Cup, que estamos, si no me equivoco, en sexta, quinta, sexta posición más o menos. Ahí está un poquito más apretada la cosa, pero en la Simlab tenemos bastantes opciones de ganar ese campeonato al final de esta temporada. Así que, nada, esta skin que hicimos en directo el otro día en el canal de Twitch. Así que vamos a dejarnos de charla. Vamos a venir por aquí. Lo único, os voy a enseñar que llevamos el setup completamente por defecto, como hacemos siempre en esta serie. Lo volvemos a cargar, si queréis, incluso. Y ahora sí que sí, nos subimos a bordo. Vamos a subirnos también a bordo del simulador y nos vamos. Vamos. Ole, pues nada, metemos primera. Arrancamos. Me he dejado el volante rojo. Normalmente utilizo el MP con este coche, pero por no andar cambiando de volante y como luego después en el directo que voy a hacer por la tarde voy a utilizar este, no me apetecía cambiarlo. Así que he dejado este volante. Y nada, cinco minutos de intro. Madre mía, llevo un ratito aquí ya para sacar la foto, la miniatura y todo el rollo. Pero bueno, vámonos del tirón. Como veis, lap cero, vale. Lo que insisto siempre, nunca entreno, nunca practico, nunca pruebo la combinación antes de grabar. Así que vuelta completamente improvisada, en la que cometeremos seguro más de un fallito. Y sobre todo el setup, porque estoy acostumbrado a utilizar otro para esta temporada. Y el baseline no sé cómo va. No tengo ni idea de cómo va. Pero bueno, vámonos. Vamos a dejarnos de charla. Espero que el sonido esté bien configurado. Yo creo que sí. Y nada, salimos a 40 kilómetros por hora. En el último vídeo me dejasteis un comentario que me hizo bastante gracia. Son comentarios que repito mucho en esta serie. Lo de salimos a 40 kilómetros por hora. Setup completamente por defecto. No he entrenado. Bueno, siempre repito las mismas frases en esta serie. Pero es que al final, para la gente nueva, tengo que avisarlo. Así que nada. Tres, dos, uno. Vámonos. Tengo el pantalón del curro aquí. Que me lo estoy pisando. Lo voy a levantar un poquito. Y bueno, este coche. Tengo una vuelta ya con este coche aquí. 8-12. De óptima. Ojo. Lo que iba a decir este coche. Para subir de marcha se utiliza el embrague. Para bajar no es necesario. Simplemente haciendo blip ya entran las marchas. Porque seguro que me lo ibais a mencionar. Lo mencionáis siempre en los directos. Y ya tengo vuelta. Yo creo que fue de las 24 horas de Nürburgring del año pasado. Que probé el coche. No me atrevía a correr con él. Viva, cuidado ahí. Pero vamos perdiendo ya medio segundo de nuestra vuelta óptima. Pero ya digo, no sé ni cuándo hice esa vuelta. Tenemos nuevo tire model. En este coche. Nuevo formato de neumáticos, ¿no? O nueva versión de neumáticos. Por lo tanto, ese tiempo de referencia. No creo que ni que nos acerquemos. Ahora el coche desliza bastante más que antes. Mucho más divertido para mi gusto. Lo han dejado bastante juguetón. Pero bueno, vamos a ver mucho rojo ahí arriba. Así que no os fijéis mucho en el Delta. Ya digo, 8, 12. No sé ni cuándo hice eso. Yo creo que para las 24 horas de Nürbur. De hace un par de añitos. Metemos ahí quinta. Aquí ganamos tiempo. No sé. No tengo ni idea de ese tiempo cuando lo hice. Lo hemos levantado un poquito ahí por si acaso. Venga, gas a fondo. A ver qué sale. A ver qué sale. Tenemos el coche bastante fresco. Porque ya digo, estoy compitiendo bastante con él últimamente. Estamos dando duro últimamente a E-Racing. Y lo tengo bastante fresco. Espero no cometer fallitos. Y sobre todo espero no matarme. Vamos ahí en tercera. Estoy comiendo mucho piano. Me acabo de sentar en el simulador, por cierto. No he rodado en todo el día. Bueno, cinco vueltas. Tenemos combustible de sobra, ¿no? ¿O qué? Y eso, me acabo de sentar en el simulador. Estoy frío todavía. Bueno, vamos a ver. Quiero hacer buen tiempo con este pequeñín. Y luego, por cierto, el próximo episodio repetiremos coche. No sé si es exactamente el mismo modelo o no. Pero también tenemos... El MX-5 Cup en Assetto Corsa. Así que yo creo que el siguiente episodio... Probaremos esa versión de Assetto Corsa del MX-5. Creo que es del mismo año, del 2016. Así que creo que es el mismo coche. Pero no estoy muy seguro. Corregirme si me equivoco en los comentarios. Venga, vamos, vamos. Vamos perdiendo segundo y medio. Pero a ratos vamos mejorando. Cuidado ahí. Que nos va la trasera. Coche muy divertido, ¿eh? De verdad. Lo han dejado muy, pero que muy divertido. Y me lo estoy pasando muy bien. Y sobre todo con estos coches de tan poca potencia... Va a salir en unas carreras muy, pero que muy interesantes. Lo estoy disfrutando mucho esta season. Este cochecillo. Venga, ahí sin levantar acelerador. Recuperamos tiempo. Venimos mejorando casi un segundo en este sector. Ya digo, no tengo ni idea de cuándo me hice esa vuelta. Pero vamos, que... No la tendríamos ni que utilizar de referencia. Lo malo es que no tengo para desactivar el Delta ahora mismo. No tengo los botones del volante. Pero es que esa vuelta fue con otro Tire Model. Y ya digo, no sé ni cuándo la hice. No tengo ni idea. A ver, aquí... He trazado muy mal esta curva. Y venga, empezamos a subir. 6.24 pone en el tablet. Esto ya lo vimos en el último episodio de... Ya lo diré. En el último episodio del turista Nürburgring que hicimos en Erasing. El tablet, la mejor vuelta nos la cuenta con el tiempo que hemos estado parados en boxes. Así que eso no mola mucho. Aquí en Erasing. En Aseto sí que va bien. Pero vamos, que no he dado ninguna vuelta. Lo podréis ver en el lap teaming. Estamos en la vuelta 1. Y ojo, que han calentado las gomas. Y venimos mejorando mucho. Levantamos un poquito. Creo que no era necesario. Lo podía hacer a tope, pero por si acaso. No tengo ninguna referencia. Reciente, vamos. O sea, no sé en qué marchas hay que entrar ni nada. Así que más vale prevenir que lamentar. Pero bueno, ya sabéis, insisto una vez más. Vueltas completamente improvisadas. En las que cometeremos fallos. Pero con todos los coches nos pasa lo mismo. Así que igualdad de condiciones para todos. Venga, vamos para allá. Carrusel. Y por cierto, gente. Tengo que mencionarlo. Me ha llegado un juguetito nuevo. Ojo lo que ganamos ahí. Me ha llegado un juguetito nuevo. Hoy por la mañana. Bueno, miento. Han sido dos. Y seguramente el fin de semana. Monte uno de ellos. Que todavía. No te líes. Todavía no he dicho nada. He puesto ahí. Un tuit mencionando. Pero no he dicho lo que es. Y eso lo veréis cuando esté montado. Otra cosa que me ha llegado también. Es otro micro para el escritorio. Me he pillado otro Blue Yeti. Para el ordenador del escritorio. Para cuando hacemos directos desde allí. O por si necesito. En algún vídeo meter. Alguna voz. O algún audio. Para tener un buen micro ahí en el ordenador de escritorio. Porque el que tenía era bastante malillo. Y estamos ganando 10 segundos aquí. ¿Pero qué está pasando? Bueno, curva YouTube. Hemos ganado 11 segundos en ese sector. No sé cómo hice la vuelta. Aquel día. Pero madre mía. Qué desastre de vuelta. Venga, va. Última sección. Así que eso. Este fin de estrenamos nuevos juguetes. Igual. Igual me estoy adelantando mucho a este comentario. Pero igual ese juguete nuevo. Bueno, igual no. Ese juguete nuevo va a reemplazar algo de aquí. Del simulador. Igual. Sorteamos. Lo que voy a reemplazar de aquí. Así que están atentos. Así que están atentos. El sorteo. No hace falta decirlo. Lo realizaré para los chatarreros del canal de Twitch. Una manera de agradecerles el apoyo. Tenemos un sorteo activo también ahora mismo. A los 500 chatarreros. No estamos muy lejos, la verdad. A los 500 chatarreros sortearemos un Trussmaster TX. Y el siguiente sorteo será el reemplazo que quite de aquí del cockpit. No voy a decir lo que es. Ya lo veréis los próximos días. Pero bueno, terminamos la vuelta, gente. Vamos a ver con la última curva. Mejoramos una barbaridad. Respecto a aquella vuelta que hice en su día. El nuevo tire model. Cuando calienta las gomas. Venga, vamos. Vale, claro. Y como nos ha puesto el 624 ese de mierda. No se me queda reflejado. Pero bueno, ha sido un 8-00-366. Y aquí sigue contando el tiempo. Claro, y ahora sí vuelvo a pasar. El cartel de Blistain a que se para el tiempo. Lo voy a... Lo voy a comprobar. Ya por simple curiosidad. El maldito tablet. A ver por qué está haciendo. Bueno, el tiempo ya lo tenemos. 8-00-365. A ver, límite 40. Venimos por aquí. Esta versión molaría en Aseto Corsa. Que tendría por aquí recto, ¿no? Otro peaje. Y poder hacerlo así recto por si quieres repetir la vuelta. O por si te da el puntazo y quieres probar velocidad punta. No lo voy a hacer porque nos van a sancionar. Pero por si quieres probar velocidad punta. Tener en la versión Tourist. Esta versión molaría. Yo creo que molaría bastante. Vamos a ver. Estoy seguro de que cuando pasemos el cartel de Blistain se va a parar ese tiempo. Estoy seguro. Bueno, el tiempo. 8-00-366. Que no se me olvide. Que lo tengo que apuntar. Hasta que se para. Bueno. Confirmado, ¿eh? Ya estáis viendo lo que pasa en el tablet. De hecho... No, no voy a volver a salir y volver a pasarlo otra vez. Sí, ¿qué coño? Pues sí. Vamos a hacerlo. Ojo, ahí ese macita. Lo voy a volver a hacer. Ya veréis. Vamos a hacer un tiempo de 20 segundos. No, 20 no. Pero lo que tardemos en llegar al cartel. Si volvemos a pasar se me va a quedar como mejor tiempo este tiempo de aquí. Este tablet no pilla muy bien el tiempo aquí en esta versión del circuito. Venga, salimos. No voy a dar la vuelta completa, ¿eh? No os preocupéis. Ya es simple curiosidad de lo que pasa con el puñetero tablet. Que me mosquea. Ya nos pasa en el último vídeo y... No entendía el por qué. Pero ahora creo que ya lo estoy terminando de entender. Vamos a ver. Pasamos el cartel. Ah, y de nuevo el 8. No, ahora 6... No sé lo que pasa. Vámonos a la tabla de tiempos y vamos a registrar ese 8-0-0-3-6-6. O 3... 3-6-6... 3-6-5. ¿Qué apunto? No sé qué apuntar. Madre mía, Erasing, para estas cosas. ¿Qué te está pasando? 3-6-6. 3-6-6. Eh... 8-0-0-3-6-6. Que no se me olvide. Porque claro, el tablet no me lo va a recordar. Así que... 8-0-0-3-6-6. Vamos a la tabla de tiempos. Bueno, pues ya estamos en la tabla de tiempos. Tenemos que registrar, antes de que se me olvide el tiempo, que ha sido un 0-8-2.0-0.366. Vamos a apuntarlo también en la tabla exclusiva de Erasing. Un 0-8-2.0-0.366. Y vamos a ver, lo primero, en Erasing, ¿dónde lo coloca? Tenemos poquitos tiempos, teníamos 10 tiempos. De momento, en última posición, no muy lejos del Skip Barber, la verdad. No muy lejos de ese pequeño Skip Barber. Y vamos a verlo en la tabla general. Vamos a venir por aquí. Aquí ya tenemos unos cuantos más tiempos. Eh... 8-0-0... Vale, posición número 61. Justo detrás del Peugeot 206RC. Y justo delante del Supra. ¡Ojo! Justo delante del Toyota Supra MK4. ¡Ojo! Cuidado. Por un segundo, por menos. Algo menos de un segundo. Molaría, ahora que lo estoy viendo, no, hacer otra columna aquí y poner el gap. O sea, la distancia entre el primero y el segundo, por ejemplo. La diferencia que hay entre tiempos. O hacer... No sé cómo lo voy a hacer eso, la verdad. No tengo mucha idea de cómo hacerlo. Voy a estudiarlo. Voy a estudiarlo y aunque sea poner de referencia al primero y que luego se vaya poniendo automáticamente con algún valor. Esto seguro que se puede hacer con esta tabla. Que automáticamente nos vaya poniendo la diferencia entre el primero. Si quiero compararlo... Es que claro, ¿cómo lo hago? Comparando el... Con el siguiente. O sea, aquí, por ejemplo, serían tres segundos de diferencia. O comparo el del Formula Race Room con el primero y comparo todos con el primero. No lo sé. No lo sé, pero voy a darle una vuelta a esto en la tabla. Porque puede estar interesante ver la distancia, ¿no? Igual yo creo que con su antecesor, que no sé hablar. Igual con el justo siguiente, ¿no? O sea, comparar este con este, este con este, ¿vale? O sea, que quede reflejado a la diferencia de un tiempo al siguiente. Mirar aquí el Porsche 993 Turbo Track Day con el Ferrari F355 muy cerquita. Y puede estar interesante que quede... Mira, y también en el M3 S92. Muy cerquita. Puede estar interesante hacer eso. Una nueva columna y... Y que quede reflejada la distancia entre un coche y otro. Así que, gente, me voy a ir despidiendo ya por aquí. Por cierto, que lo estabais viendo un poquito cortado. Perdonad, perdonad. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Las posiciones, las posiciones. Que lo estabais viendo un poquito cortado y ni me he dado cuenta. Posición número 61 y posición número 11. Así que nada, gente, me despido ya por aquí. Insisto una vez más, en el próximo episodio... Lo tengo por aquí abajo del todo apuntado. Y tengo otra cosita bastante interesante. Ojo, cuidado. Que esto puede ser unas risas, este de aquí. En el próximo episodio vamos a hacer el Mazdita. Creo que es el mismo modelo. Pero lo vamos a hacer en Assetto Corsa. Para compararlos. A ver si nos acercamos a ese 800. Me despido ya por aquí, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis. Podéis reventar el botón de like. Suscribiros si no estáis suscrito si os gustan los simuladores. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.